Las aguas subterráneas son invisibles, pero sus efectos se aprecian en todas partes. De hecho, gran parte del agua dulce en forma líquida del mundo es subterránea y aporta una gran proporción del agua que se utiliza para el consumo humano, la producción de alimentos y los procesos industriales. El día 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua y este año el lema es Aguas Subterráneas, hacer visible lo invisible. El INTA avanza hacia una visión integrada del agua subterránea vinculada con las aguas superficiales y las implicancias de las actividades humanas y también en un proyecto de control y de manejo y de gestión de las aguas subterráneas.